Si te pusieras detrás de mis ojos por solo un momento y veras la belleza que acompaña tus movimientos verías la perfección paseando por casa porque no cambió ni un tropiezo de tus pisadas Si supieras que no hay nadie que te reemplace que no borro nada de ti que adoro cada parte que da vida cada día a mi vida sin condiciones tus manos abres en cualquier parte Si volviera a nacer volvería a entrar en tu barriga volvería a elegirte, volvería a crecer dentro de ti y si volviera a nacer buscaría hueco en tu herida volvería a explorarte, volvería a formar mi cuerpo en ti Te enseñaste a no mentir mirándote a los ojos y calmabas mi impaciencia con pocos enojos para aprender a perder me enseñas tantas veces que me levanto de un salto si caigo para no perderme Si te pusieras en mi corazón por solo un momento y respirarás el amor que sale de dentro cada vez que te miro en silencio que no cambio ni un rincón de tus meneos Si volviera a nacer volvería a entrar en tu barriga volvería a elegirte, volvería a crecer dentro de ti Si volviera a nacer buscaría hueco en tu herida volvería a explorarte, volvería a formar mi cuerpo en ti Volvería a nacer volvería a nacer volvería a entrar volvería a entrar volvería a elegirte, volvería volvería a buscar, volvería a explorar volvería a formar mi cuerpo dentro de ti el cielo el cielo termos de media